¿Te gusta Free Fire? Es tu momento de gritar ¡Buuuuh ya! Prepara tu equipo de 4 personas para el torneo Pony Free Fire. Inscripciones hasta el 3 de diciembre. Lo podrás hacer en ballgames.com Demuestra que tu equipo tiene todo el talento y podrás obtener grandes obsequios. Te esperamos para que juegues en modo free.